Estoy, estoy decepcionada. ¿De qué? ¿De la vida? No, del informe que da, que es repetitivo del primer año, del segundo año. Hoy, en Junta de Cabildo, nunca soy mayoría, soy minoría, no hacen valer el código municipal donde yo tengo derecho a hacer una reforma. Pues nos parece un informe muy completo, con mucha obra, que esperemos y que la ciudadanía de Mioqui se convence que esta administración trabajó. Que no fue un trabajo nada más de una sola persona, un trabajo de equipo, de regidores y de toda la comunidad. ¿Qué opina del detalle de su compañera? Pues, en ese caso, lo único que puedo opinar es que si se acordó en Cabildo que era una reunión solemne y que se tenían que respetar los acuerdos, en la última sesión que tuvimos fue precisamente en ese sentido, que se respetara el acuerdo de que alguien se quiere manifestar, lo que hiciera de una manera respetuosa y de una manera personal, de cualquier gente que pudiera manifestar en contra. Gracias. Bueno, pues, muy buenas noches. Es un placer que me den la oportunidad para expresar lo que siento en estos momentos, en estos tres años de intenso trabajo, de solidaridad, indiscutiblemente, y los trabajos que se realizan deben de ser en equipo. Y en estos se suman todos los que quieren sumarse. Definitivamente en el camino se quedan uno o dos personas, como suele suceder, pero la mayoría del camino nos sentimos satisfechos de lo que apoyamos, de la gestión que el ingeniero Villarreal realizó. Ustedes lo han visto y ustedes escucharon al ingeniero Bayer, del representante del gobernador, decir que el sumar esfuerzos que nos felicitaba, que por ser una comunidad pequeña, se habían hecho grandes obras. Ahí tenemos la muestra. Ustedes estuvieron en la inauguración del hospital, que gracias a Dios se realizó antes de irnos. Ustedes han visto también la transformación de imagen que ha tenido el municipio. Y bueno, las obras abran por ellas mismas, ¿verdad? Yo qué les puedo decir. Yo lo que sí les puedo decir es que sumamos esfuerzos ahí en Cabildo, para que la gestión que el ingeniero Villarreal realizó se finiquitara. Al cabo gana bastante para sacar más copias. ¡Ah, sí! No me pagan. Ahorita nos vamos con faltas de pago. Pero creemos en el señor ciudadano que antes del 7, o antes de que se vaya a Michoacán, nos pudiera hacer llegar nuestro pago de cuatro catorcenas y media. Ya la invitó de vacaciones. Maestra, la están acosando. No sé qué pasa. ¿Irá usted a Morelia a recibir el premio de la gente desde la local? Pues no, no creo que llegue a pagarme antes del día 6. Tenemos que estar el 6, 7 y 8. No creo, así como estamos. Nomás confío que el 7 sí llegue la participación y nos la hagan llegar a cada quien su sueldo. ¿Usted no estaría dispuesta a sacrificar esa de adeudo que le tienen por su pueblo? Por el pueblo. Por el pueblo. Lo propuse en Cabildo 2008, bájenme el sueldo. No hubo anuencia por parte de los regidores. Yo de todos modos lo reparto a los de la etnia Tarahumara. De alguna forma, mi dinero ha llegado a manos de la etnia Tarahumara de aquí, de Mioki. ¿No estaría dispuesta a perdonar esa deuda? No, fíjese que no, porque te debo gasolina y todavía te tengo que terminar unos proyectos con los Tarahumara. Me hace falta para los Tarahumara. Verdaderamente, pues aquí no estamos por un sueldo. Estamos por un interés, por un interés de que Mioki progrese. Al menos, de lo personal, yo no dependo de esa dieta. Yo tengo mi trabajo. Y si en algún momento dado hubiera que abonarle a esa dieta para una obra, para una situación, yo creo que muchos de los compañeros lo hubiéramos hecho. Reciera, muchas gracias. Igualmente, hasta luego. Gracias. 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 Gracias.